El 100 del sureste, Onda Cero. ¿Tienes un negocio y te gustaría recibir un impulso? Únete a CPPC, una app completamente gratuita destinada a la promoción del comercio local. Busca CPPC en tu Play Store, descárgate la app, anúnciate gratis y disfruta del único club pensado para ayudar a pymes y autónomos. Localízanos en Facebook e Instagram. Pues fíjese usted, querido amigo oyente, además en la puerta de la emisora, en la puerta de casa, tenemos, pues mire, tengo desde el mejor pescado fresco, el mejor pescado y marisco fresco, hasta la mejor carne, hasta las mejores aves nacionales, tengo la fruta ideal, tengo el jamón y el vino y en la puerta de la emisora, que puede ser perfectamente la puerta de su casa. ¿Y sabe usted con quién? Pues con CPPC, el club de publicidad del pequeño comercio, que dentro de sus ramificaciones, les ofrece la revista Save Local Business. ¿Qué es Save Local Business? Pues es una revista que usted, si no la tiene ya, la tendrá dentro de muy poquito tiempo en su buzón. ¿Y sabe quién es el responsable de esto? Mi amigo, Pedro de la Calle. Querido Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, bien hallado, Jorge, como siempre. Bien contento. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mira, pues ya viendo la revista, que ya la he visto, ya la tengo en la mano y esto es fantástico. ¿Cómo va la revista? Ya imagino que con el reparto prácticamente. Pues sí, en un par de semanas ya podríamos, antes de Semana Santa, todos los ciudadanos y ciudadanas, o la mayoría de ellos en la Randa del Rey, la van a tener en su buzón. Esta sección de Save Local Business, la revista de la zona sureste de la Comunidad de Madrid, está en la radio porque semanalmente nos ofrece un anunciante, un sector, un servicio. Nunca se repiten las actividades o los sectores, porque son muy profesionales. Entonces, si tienen un anunciante o si tenemos un anunciante en la revista, no podemos tener dos del mismo sector. Así son los hombres y mujeres de Save Local Business y de TPPC, el club de publicidad del pequeño comercio. He dicho antes, Pedro, que el mercado en la puerta de la emisora, el mercado en la puerta de tu casa, el mercado en la puerta de la casa de los amigos oyentes, el mercado en tu puerta, ¿qué es esto del mercado en tu puerta? Que además está en una de las mejores páginas que tiene la revista Save Local Business. Exactamente, bueno, pues es el mercado en tu puerta. Estamos hablando de, bueno, de uno de los principales anunciantes, porque tanto en la revista Edición Arganda del Rey como en la revista Edición Rivas Bacia Madrid, el ciudadano y la ciudadana se lo van a encontrar en las páginas centrales, a doble página. Y, bueno, pues tenemos aquí a Oladar a Paso, bueno, Enrique Martínez, que estoy deseando escucharle. Sí, estoy deseando que nos cuente, aunque yo ya lo conozco, sé que nos ofrecen, pero quiero volver a escucharle. Claro que sí, y lo vas a escuchar ahora mismo. A modo aclaratorio, hay que decir antes de continuar con la entrevista, que Enrique, nuestro amigo Enrique Martínez, es un miembro más del mercado en tu puerta. O sea que le ha tocado hoy venir a la radio a Enrique, otro día a lo mejor pues viene otra persona, pero vamos que Enrique Martínez es una pieza más de esta construcción tan bonita, tan efectiva como es el mercado en tu puerta. Que por cierto, el mercado en tu puerta, si usted pide, hace un pedido, lo tiene usted en casa como muy tarde al día siguiente, porque son así de rápidos y así de efectivos. El mercado en tu puerta. Enrique, ¿cómo comenzó esto? Bueno, el mercado en tu puerta es la solución ideal a las compras para la cesta básica de cualquier persona. El mercado en tu puerta está formado por un grupo de empresas profesionales especialistas cada una en su sector. El mercado en tu puerta está compuesto por, empezamos a hablar de ellos, Avícola San Bernardo, empresa con más de 80 años de solera, de profesionalidad, especialistas en todo lo que son los productos avícolas. Hablamos de otra empresa que pertenece al mercado en tu puerta, que forma parte del mercado en tu puerta, que sería Frutas Hermanos Delgado. Igual, hablamos de otra empresa de segunda generación, más de 50 años en el sector, indudable profesionalidad y especialistas en venta y distribución de frutas y hortalizas. En tercer lugar tenemos a Maiko Fuz, una empresa de más de 20 años de profesionalidad, especialista en la venta y distribución de carnes, terneras, cerdo nacional, una gran selección de las mejores piezas que podamos llevarnos a nuestros platos. Continuamos con su jamón, también coincidimos en que llevan más de 30 años dentro de su sector, especialistas en la selección de jamones, embutidos, quesos, vinos y viandas en general. Y luego, por último, como no podría faltar, pues en el gremio del pescado tenemos a Tunevera, una empresa de más de 21 años de profesionalidad en su trayectoria y nos ofrecen pues toda una selección de grandes pescados, mariscos y productos del mar. O sea que lleváis un montón de tiempo cada uno en su gremio dentro del mercado en tu puerta, pero muchísimos años de experiencia, eso es fiabilidad. Efectivamente, una de las ventajas que ofrece el poder comprar al mercado en tu puerta es que es sinónimo de garantía. Solamente hay que ver la trayectoria de cada una de las empresas que forman este gran equipo. A ver, por ejemplo, si queremos una carrillera de vacuno, ¿quién nos la sirve, Enrique? El servicio está centralizado. Lo que es la logística es una logística propia que dice mucho de cómo actúa el mercado en tu puerta para bien. Es súper sencillo. El consumidor, el ciudadano, el cliente, hace el pedido a través de nuestro número de teléfono, bien vía telefónica o bien vía WhatsApp, las famosas tiendas WhatsApp que hay hoy por hoy a la orden del día. El pedido se tramita y con independencia de lo que compre siempre va a ser enviado por nuestra parte y recibido por parte del cliente ese pedido que han hecho por nuestra propia logística, por nuestros propios repartidores. Si usted, por ejemplo, quiere, querido oyente, un colejo, si quiere usted treseros de pollo, alitas de pollo, pues ya sabe, su mercado, el mercado en tu puerta con avícola San Bernardo. Si usted quiere un plátano de Canarias, kiwi nacional, pues frutas, hermanos delgado, frutas selectas, hermanos delgado. Si usted quiere, lo que he dicho antes, la carrillera de vacuno, pues distribuciones cárnicas, Maico Food. Si usted quiere un jamón, un queso o un lomo, pues su jamón en el mercado en tu puerta. Y si quiere el marisco, el marisco fresco, el cazón de adobo, la cigala, el rolaballo, pues tu nevera, pero todo esto englobado en el mercado en tu puerta. El teléfono de pedidos es muy sencillo, como bien ha dicho Enrique, o bien vía telefónica o bien vía WhatsApp. Es el 608-377-319. Ofertas de todo tipo, ¿verdad, Pedro? Esto es una maravilla, o sea, que de una sola llamada, o de un solo WhatsApp. Parafraseando a un famoso humorista, no pido que me lo mejore, pero igualamelo, ¿no? Igualamelo, por lo menos. O sea, tenemos el mercado en nuestra puerta, podemos llenar nuestra nevera con la mejor calidad, con empresas que tienen una trayectoria y un recorrido con bastantes años. El mejor precio, incluso ahora nos comentará Enrique, porque todas las semanas, yo he hablado con él antes, incluso todas las semanas tienen ofertas distintas de los cinco apartados principales que podemos encontrar en el mercado en tu puerta. Y encima te lo traen a casa, no te tienes que mover. O sea, vuelvo a repetir, no me lo mejores, pero igualalo. Igualalo. A ver si puedes, ¿no? Ofertas diferentes, ¿no, Enrique? Cada semana ofertas distintas. Sí, todas las semanas se ponen a disposición infinidad de productos, ya sea de fruta, ya sea de carne, ya sea ave, ya sea pescado, o ya sea lo que es la parte del jamón y el embutido. Todas estas ofertas, pues nuestros amigos clientes o quien no nos conozca, pues puede conocerlas a través de nuestra tienda virtual WhatsApp, es el mismo teléfono que has anunciado antes, o a través de las redes sociales, a través de las publicaciones que se hacen asiduamente en nuestro Facebook. Puede usted encontrar perfectamente el mercado en tu puerta tanto en Facebook como en Instagram. El mercado en tu puerta. Atención personalizada, producto inmejorable, calidad garantizada, distribución excepcional. Piense usted, abra la nevera y piense que es lo que le falta, mire a ver si tiene su jamón, mire a ver si tiene su pescado o su marisco, mire a ver si tiene pues todo lo relacionado con la fruta, o la carne, o las aves nacionales, con productos ecológicos. Si le falta algo, pues sin duda, 608, un WhatsApp, 608-377-319, 608-377-319. El mercado en tu puerta es uno de los clientes de Safe Local Business con CPPC. Oye, Enrique, entre tú y yo, ¿qué tal os han tratado en Safe Local Business? ¿Qué tal las revistas? ¿Os han tratado bien? ¿Os han cuidado como merecéis? Sí, la verdad que sí. Iba a bromear un poquito diciéndote que no al principio, pero no, no, sí, hay que ser honestos y sí, estos chicos se lo trabajan bien. Gracias, Enrique. Enrique Martínez, gracias por tener o por ofrecernos el mercado en nuestra puerta. Gracias a ti y a todos los participantes del mercado en tu puerta. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Querido amigo Pedro de la calle, Safe Local Business, Pedro, es Pedro, es Pedro de la calle. Formas de contacto para informarnos de Safe Local Business, la revista que ya está en Arganda del Rey y próximamente en Arganda del Rey, en Rivas Bacia, Madrid y en todos los puntos de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros? ¿Cómo dice Enrique Martínez? Pues, Miguel, casi, casi, casi tan fácil como contactar con el mercado en tu puerta. O nos pueden llamar o escribir un WhatsApp al número 611-682-771. La edición de Rivas Bacia Madrid aún quedan espacios disponibles, no por mucho tiempo. La edición de Arganda del Rey, esta primera edición, este número cero, ya está cerrado, pero enseguida, pues, bueno, comenzaremos con la siguiente edición. Como siempre digo, estaremos encantados de atenderles y, bueno, aprovechar también para despedirme de Enrique y agradecerle su participación. Como dije antes, se van a, bueno, el mercado en tu puerta lo van a encontrar dentro de la revista Edición Arganda del Rey y Edición Rivas Bacia Madrid en páginas centrales, doble página, si abren la página por el medio, solo con abrir la revista por la parte central puedes llenar tu nevera con mucha calidad y a unos precios muy económicos. Y en tu puerta. Exactamente, sin moverte de casa, solo con escribir un WhatsApp. 608-377-319 El mercado en tu puerta. Pedro, gracias y hasta la próxima semana. Pues muchísimas gracias, hasta la próxima semana y un placer compartir con vosotros este ratito de radio y con todos los ciudadanos de la zona sureste de Madrid. Save Local Business, escuche usted esto de CPPC. ¿Tienes un negocio y te gustaría recibir un impulso? ¿Te gustaría ayudar al comercio local? Únete a CPPC, una app completamente gratuita destinada a la promoción del comercio local, donde encontrarás todos los comercios que necesitas cerca de ti. Busca CPPC en tu Play Store, descárgate la app y disfruta de ofertas únicas de los comercios de tu barrio. CPPC, localizanos en Facebook e Instagram. Onda Cero, el 100 del sureste.